Hasta Santander de Quilichao llegó la comisión del gobierno nacional encabezada por la ministra del interior para iniciar la mesa técnica de negociación con la minga indígena, pero al cabo de dos horas fue suspendida sin ningún acuerdo. Es claro para todo el país que no hay condiciones de seguridad, ese es un tema fundamental para la fuerza pública, pero el estado indiscutiblemente y el gobierno nacional ha estado aquí presente. Ahorita nos están diciendo que no, que no van a ingresar, que no van a ir, estamos pensando que el gobierno, el presidente, los ministros están obstaculizando mucho la posibilidad de nosotros establecer esta conversación. La comisión permanecerá en el terreno a la espera de que la comunidad indígena acceda a reunirse en un sitio de mejores condiciones para poder continuar con las negociaciones.